Bueno, pues presentamos y como todos los años venimos haciendo nuestro particular Verano Joven unas actividades que como ya sabéis están destinadas para nuestros jóvenes de Linares y la verdad que este año, bueno, pues el Verano Joven llevamos actividades que ya se vienen desarrollando otros años pero también otras actividades pues que son nuevas o las hemos modificado dado a las circunstancias que nuestros jóvenes pues nos han hecho por petición, ¿vale? Empezamos este Verano Joven con una noche de cine, el 16 de julio, que la película con la que empezamos es la película La Tribu ¿Vale? Vamos a tener cinco películas en estas sesiones de cine y quiero hacer hincapié en que este año las entradas, ¿vale? Se tendrán un coste de un euro El euro es un dinero solidario al que vamos a destinar la Asociación Contra el Cáncer Esta iniciativa la vamos a llevar a partir de ahora siempre que llevemos a cabo el cine de verano Creemos que es muy importante que también colaboremos con asociaciones y este año para empezar nos vamos a estrenar con la Asociación Contra el Cáncer Se habló en comisión, todos los miembros estuvieron de acuerdo También lo comentamos con el dueño del Bowling, que es con el que trabajamos para hacer el cine de verano y no ha habido ningún problema y creemos que también es importante ¿Vale? Así que todo aquel que quiera asistir al cine de verano pues puede adquirir su entrada, ¿vale? En los cines y el coste es un euro que el dinero en todo momento son para las asociaciones Una vez se recaude el dinero de todos los días del cine lo haremos público para que la gente de Linares sepa el dinero que vamos a donar a la Asociación Contra el Cáncer ¿Vale? Como vengo diciendo, son cinco películas las que se van a proyectar Empezamos con La tribu Seguidamente, el 23 de julio Vamos a tener la de Gorrión Rojo El 30 de julio, Han Solo El 7 de agosto, Campeones Y el 13 de agosto finalizamos con la película de Vengadores El horario del cine es a partir de las 10 y media ¿Vale? Un horario que creemos que está bien en esta calor y en esta noche de verano Seguidamente, vamos a tener como todos los años nuestros neodeportivos Ya sabéis que es una demanda de nuestros jóvenes y queríamos seguir manteniendo esta actividad Y este año, bueno, pues vamos a incluir Cancake o Taco Una nueva actividad, una pequeña o un pequeño salón del manga Que creemos interesante Ya que sabéis que cuando realizamos nuestra Feria del Comi Es todo un éxito Y los jóvenes que vienen, no solo de Linares, sino de los alrededores Que es lo importante también, pues nos solicitaban una actividad así El Cancake o Taco va a tener lugar los días 20 y 21 de julio De día y media de la mañana a día de la noche Va a ser en el Silo Y tengo aquí a Giuseppe Que ahora, una vez que yo finalice Él os va a explicar en qué consiste Y en las actividades que se van a llevar a cabo Y quiero recordar que ya sabéis que todas las actividades Cualquier duda que tengáis Podéis asistir al área de juventud A través de nuestro Facebook, nuestro blog Podéis consultar sin problema El 22 de julio también hemos querido añadir En esta programación que empiezan las excavaciones En Cástulo con nuestros jóvenes Una actividad que también se lleva haciendo muchos años A través del Estudio Andaluz de Juventud Y hemos creído también interesante Que también estáis al corriente Que es una actividad que son 25 jóvenes De diferentes sitios los que vienen a Cástulo Para realizar unas excavaciones El 27 de julio, como no Vamos a tener nuestra zombi experiencia Una actividad que todos los años es un éxito La cual también este año Pues le vamos a hacer ciertas modificaciones Quiero detallar que los menores Entre 16 y 18 años Tienen que traer la autorización De sus padres Porque para poder participar en esta actividad Se le va a dar una pulsera Para que puedan entrar a los sitios Donde se realicen las actividades Esto es muy importante Quiero que quede claro Porque toda que al menos Que no lleve su pulsera No puede participar en la actividad Hemos decidido que va a ser así Para evitar problemas El 28 y 29 de julio Pues vamos a tener La fiesta del cómic Como ya sabéis Esta fiesta del cómic Va a ser en el Pósito ¿Vale? Y el horario pues de 11 a 10 de la noche A... Sí, pero A 10 de la noche El 30 de julio Desde el 30 de julio al 3 de agosto Vamos a tener un año más La Maratón Fílmico Ya sabéis que Da la realización de un cortometraje Y le damos la oportunidad A nuestros jóvenes Que bueno Que ya están metidos En el mundo de los audiovisuales O que quieran empezar O que tienen curiosidad Pues también Que tengan oportunidad De adquirir nuevos conocimientos De adquirir A realizar un guión A editar Un pequeño cortometraje ¿Vale? Otra actividad Que vamos a llevar a cabo El 4 y 5 de agosto Que es una nueva actividad Que incluimos Es una ruta De mitos y leyendas Una ruta de mitos y leyendas En la que nos vamos a adentrar En calles históricas De Linares Donde bueno Un grupo Nos va a representar Y nos va a llevar Bueno pues A la historia De nuestro Linares Me parece una actividad Que es algo bastante interesante Para que también Nuestros jóvenes Puedan conocer Pues algunas historias De Linares Que desconocen El 12 de agosto Tendrá lugar La fiesta del agua En el campo de fútbol De Linares Una fiesta del agua Que también El año pasado Tuvo lugar Y la verdad Que como fue todo un éxito Y creemos que es algo interesante También Pues la hemos querido Llevar a cabo Esta actividad Tendrá para finalizar Una fiesta también De la cuma Para que nuestros pequeños Y no tan pequeños Puedan disfrutar Del día Y para finalizar Nuestro verano joven Este año Vamos a incluir Una fiesta de colores Una fiesta de colores Totalmente diferente Que aparte De los colores Que le vamos a poner También va a llevar a cabo Pues bueno Música Y diferentes actividades Esta actividad De momento Solo damos el anticipo De que es una fiesta Bastante interesante Más adelante La presentaremos Junto a A Holly Colors Que es la empresa Que va a llevar a cabo Esta actividad ¿Vale? No sé si ya la conocéis Pero si os metéis en redes Jolir Colors Hace festivales De colores Pues la verdad Que es bastante atractivo No solo para la ciudad Sino también Para atraer A gente de fuera Y que venga también A conocer Linares Estas son las actividades Como bien he dicho Que se van a llevar En nuestro verano joven Josepe os va a explicar Un poco En qué va a consistir El canteo otaku Y nada Muchas gracias Como siempre digo Tanto en el área de juventud Como en nuestro blog Nuestra página de facebook Podéis consultarnos Todas las dudas O podéis también Aceptamos sugerencias Y quejas Y nada Animar a todos y a todas Que formen parte De un año más De este verano joven Desde el área de juventud Yo soy Josepe Y bueno En general Voy a hablar un poquito De cómo van a ser Las jornadas Que vamos a hacer El 20-21 de julio En el silo Que se llaman Kankiyotaku Que son las sextas jornadas Que hacemos Y ya vamos haciendo Estas jornadas Desde Desde Básicamente 2012 O así Si no me equivoco Y llevamos bastante tiempo Sin hacerla Bastantes años Y este año Hemos decidido Volver a hacerla Y gracias a juventud Gracias al área Podemos volver a hacerla Y incluirla En este programa De verano joven Que nos da una oportunidad De un sitio Muy diferente Y muy agradable Para hacerla Van a ser en el silo El corazón de zarea Y van a incluir Muchas actividades diversas Para jóvenes Entre 5 Pueden ir con sus padres O lo que sea Y para adolescentes Vamos a incluir Talleres de luteros Que son muñequitos japoneses Vamos a incluir Talleres de sobre todo De Harry Potter De Trivia de Pricky Una serie de actividades Que creo que a los jóvenes Les van a gustar mucho Este Salón O este Cankey Que sirve como antesala Del Del Festival De De la Feria del Comi Y voy a deciros Las actividades más punteras Que tenemos Para que más o menos Sepáis Que son Tenemos un sombrero Solucionado De Harry Potter Cada usuario Que entre en esta actividad Será asignado a una casa Y depende de lo que haga En esta jornada Pues le sumirá O regresar a punto Y finalmente Al terminar Este Cankey Pues recibirán un premio En grupo Todos los miembros De la casa También tendremos Una macro partida Hombre Lobo De Castro Negro De 40 jugadores Máximo En la que Ambientaremos Con rol en vivo Con ambientación Con música Etcétera Para que Para que la gente Pueda jugar tranquila Y meterse en todo Lo que es la partida También vamos a tener Una Battle Royale Una Fortnite Battle Royale Water Que es una Guerra de Agua En la que En varios grupos Pues se enfrentarán Ambientado en el juego En el videojuego Fortnite Varios grupos Se enfrentarán En ellos En la guerra del agua También vamos a tener Subcombat También vamos a tener K-pop Roll en vivo Pasará la cosplay Bueno Pasará una serie De actividades Que creo que a los jóvenes Les van a gustar mucho Y luego Los premios Y los ganadores Y demás Se verán En la feria del cómic Que será Dos semanas Si me equivoco después Y allí Continuaremos Con muchas De esas actividades Que empezamos aquí Pero terminaremos En la feria del cómic Y luego De esas actividades De esas actividades Gracias.